Bueno, mi gente, llegó la hora de que todos, todos, todos y todas, canten y bailen esta noche con nosotros, ok? No se puede quedar nadie en silencio y nadie quieto y sentado, ok? A cantar y a bailar todo el mundo! ¡Cántalo! Yo no escucho nada ¡Repítelo! De romántica luz, de lucero que es leno, de mirar en tu baile, la mujer que yo quiero De chileno que canta, calles ya se levantan, carnaval en Coachito, todo un pueblo que inspira Cali, pan, chanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pan, chanquero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero, de los días que lejos, no lo dure en mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando en frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Todo el mundo te cante Todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu afrenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si lo veis sus callecitas Al fondo mi valle en risa Ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Aida Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Todo el mundo te cante Que esto está emocionante Todo el mundo te vive Sabana grande Yo estoy pa' que mires Saludo a la gente No me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro París, la ciudad luz Nueva York, capital del mundo Del cielo Cali, la sucursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Se lo digo compañero Que esto no es Puerto Rico Esto no es China ni es Lippoa Esto es Colombia Esto es Caribe Una bulla baranoa Todo el mundo te cante Que todo el mundo te vive Pero su esto es pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali Señora, señores Lo demás es Loma Todo el mundo con la mano para arriba Ey, 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 ey Luisito como yo Señoras y señores, es un placer para nosotros Poder presentarle en el timbal A uno de los mejores del mundo, el maestro Diego Gamedo Rompe los flacos Rucutú 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la bulla para Diego Camacho? ¡Viene, viene! ¡One, two, three, four, eight! ¡Gracias! ¡Stop a la buena zona! ¡ biology! ¡Quiero escribir lo queekt la música! ¡Jade, ven, tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, diez miadata! ¡Suscríbete! Marc, vacias! Gracias por ver el video.